Ya tenemos todo, lo único que estamos esperando es que se terminen de desahogar los amparos que afortunadamente se han acumulado y se les tiene que dar ya una respuesta legal desde nuestro punto de vista, son improcedentes, pero eso lo tiene que resolver el juez. Acerca de lo de cuántos metros cuadrados tiene el departamento, lo vamos a dar a conocer la semana próxima, porque mandamos a hacer. Entonces, la medición no existía, o sea, no se había hecho el levantamiento de cuántos metros cuadrados, o sea, no aparece en el plano del Palacio y estamos haciendo la medición. Entonces, yo creo que la semana próxima se da a conocer ya todo, cómo va a quedar. La Fiscalía General está llevando a cabo la investigación, pero no fue un asunto pasional, como se dijo inicialmente, es algo que tiene que ver con la delincuencia. Hasta ahí lo dejo. ¿Lo va a traer el caso la Fiscalía? La Fiscalía está viendo este asunto. Toda la información la tiene ya el gobierno de la ciudad, que han estado actuando, pero es muy probable que la Fiscalía General se haga cargo del asunto.